Si eres amante de lo paranormal, te aseguro que esta historia te va a encantar, y es que los oscuros secretos que esconde la mansión Love to Hold, son dignos para ser retratados. A eso del 1650, un hombre llamado Redmond, llega a las tierras de Irlanda, encontrándose con una mansión semidestruida, la cual él no tardaría en arreglar y ponerle por nombre Redmond Hall. Años después, políticos llegaron hasta ese pequeño rincón de Irlanda, obligando a su dueño, al señor Redmond, a luchar para proteger su propiedad. La cosa no salió nada bien para su propietario, le quitaron todas sus posesiones y se las entregaron a la familia Love to Hold, de modo que la distinguida mansión pasó entonces a ser conocida como Love to Hold. La familia Love to Hold, debido a diferentes problemas, no pasaban tiempo en la casa, es por ello que se la prestaban a sus amigos, tales como los Tottenham. Ellos estaban compuestos por el señor Charles Tottenham, su esposa y la joven Anne, una muchacha que tuvo de un matrimonio anterior. Pero la verdadera historia de horror comienza aquí. En una noche de tormenta, un barco llega a la costa. Aquí solo venía un joven, que por cosas del destino, fue a parar a la mansión Love to Hold para obtener refugio. Fue bien recibido, por lo menos hasta que tuvo un incidente con Anne. Ella había aceptado jugar una partida de cartas, con la que consideraba un guapo visitante. El mayordomo les trajo algo de beber, y al dejar los vasos en la mesa, se dio cuenta de que el extraño tenía unos pies deformes. Tal fue la expresión de su rostro, que captó la atención de Anne. Anne, la muchacha, para disimular, dejó caer una de las cartas, y al hacerlo, descubrió aquellos pies inhumanos que ascendían en el propio suelo de la casa. Anne trató de identificar bien qué eran. Lo que descubrió fue aterrador. Sus piernas habían sido reemplazadas por grotescas patas de caballo, llenas de pelo y con enormes pezuñas. El joven, al ver la incomodidad que había sentido Anne, se fue de la casa, escalando las paredes y dejando un enorme agujero en el techo. Anne, desde ese día, permaneció encerrada en su pieza hasta el día de su muerte. Esta mansión ha pasado por muchos cambios, siendo el último arreglo en el año 1870, llegando incluso a transformarse en un hotel que cerraría sus puertas en 1990. Hoy en día, es usado como tour paranormal, donde las personas toman fotografías y los encargados cuentan la historia que te relaté minutos atrás. Sin embargo, una de las pruebas fotográficas más impactantes respecto a esta edificación es la siguiente. Fue tomada en agosto de 2014, y en esta, parece estar el fantasma de Anne, junto a una presencia anciana. La historia es fascinante, y hasta los detalles más ínfimos, hacen que sea aún más aterradora. Tales, como desde que aquella noche de tormenta, aún permanecen impregnadas las pezuñas del misterioso visitante. O que el agujero del techo, no ha sido cerrado desde hace más de 300 años. Comenta qué crees respecto a esto en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaY. Adiós.